Perdón, 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 si pasa algo, si pasa algo, pasa mucho, ranita y luna, gracias luna por sacar la música, porque quiero que mis palabras queden bien presentes en este momento, como es eso de que cachitreita, cachitreita, es una criatura, vea, vea, haga mentira al bebe, a ver, usted si escuchó lo que yo dije al principio cuando empezamos el programa, que lo conozco desde que entró a este canal, O sea, un bebé, hace poquito, y cuando entró a este canal, a ver, hace poquito, mire, usted casi que me cambia los pañales, doña Sari, su piel, su piel parece un pergamino por donde han surfado los caminos del campo, yo le he sacado unos gasecitos a trajeturas, viene un bebe aquí, no, yo creo que para mí son como casi cuarenta, el hecho de que no haya crecido no significa que no cumpla sus años, a ver, respetan las pañales, ¿Qué es el cumpleaños? ¿Qué es el cumpleaños? ¿En qué lugar? ¿Algubado? ¿Jamás? Déjeme decirle, nada de cachitreita, es más, las socias saben cuántos años estoy cumpliendo, es más, les voy a hacer un sorteo aquí, a ver, la socia que adivine mi cumpleaños en redes sociales, la invito a comer. ¿Ves? Ahí está, ahí está. No me ha dicho nada, y lo vamos a mostrar con su cédula, así es que ponga esta pila, ¿quién adivina el cumpleaños? ¿Cuántos años cumplió Jorge Heredia? ¿Se va de cena con él? Si pongamos, usted pone, hasta los 20 de Jorge, está participando, los 24 de Jorge, está participando. ¿En qué cuenta? ¿Pero está cerca? ¿En qué cuenta? En la cuenta del club, arroba RTS, el club y subió en ese. Quien acierta la real edad es la que se va a comer con usted, ¿ok? Muy bien. Oiga, pero ¿sabe qué? Dígalo, dígalo. Hay más personas que te quieren muchísimo y que quieren celebrar contigo tus casi 30 años. Oiga, pero, ¿invito a alguien? Sí, tenemos invitados especiales. ¡Correcto! Pero espero que inviten a alguien que como yo les guste ir a pasar. ¡Claro, no se preocupe! ¡Es espectacular! Estaba en la party de Jorgito, en los Cachi 30. Señoras y señores, demos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana de la mañana, Gaby. Gaby. Yo he venido preparadito. ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! Ya nace! ¿Ya saben qué? Ya ya hay alguien con el coco de la mano. Oiga. Un coco de la mano. ¿Qué le puede decir? ¿Qué le ha gustado? Ya sabes... ¿Qué le ha gustado? Mi le ha decidido hasta con un coco. ¡A los años un coco! ¡A los otros ganan vácono! ¡¡No! Para que te voy a mentir Señores, muy buenos días Hoy estamos celebrando el cumpleaños Mi embajadora Mi embajadora bella Oiga, por si acaso, la gente todavía no sigue preguntando Por qué le digo embajadora, por qué me dice embajador Cuente la historia A ver, lo que pasa es que es realidad hace algunos años atrás 2012, agosto Exactamente Ahí usted ya tenía 30 No, ahí tenía recién de 18 años Yo como tenía 16 de edad que era 19, 20 En el 12 En agosto del 2012 Nos invitaron justamente al desfile de la ecuatorianidad En Ierci Y fuimos Proclamados embajadores en la ecuatorianidad Aquí con la embajadora, por eso nos quedamos Embajador, embajador Por eso nos decimos así, con mucho cariño Aparte, ahí conocí a la Abby Y ahí ha venido una bonita amistad ¿Sabes qué? Desde el 2012 Un zapato más bajito Los zapatos que no tenían plataformas más bajas Consíganmele unas zapatillas bajitas ¿Saben qué? Yo me las pongo No tengo problemas Producción Producción Consíganmele una chanqueta que le va a ser bonito Unas chanquetas por favor Producción Unas chanquetas por favor Calidad moral Estamos de chanqueta ¿Qué tal? ¿Y a mis zapatillas? Yo perfecto Por favor Son como 18 centímetros A ver, doña Sari Ahí vamos a ver Ahí la quiero La mamba Ahí está Cuidado Cuidado Esa cadera Doña Sari Cuidado Oye, si me quedan estas Se la ve muy soft Ahí está, ahí está A ver, jovenito A ver, jovenito Oiga Que camine un poquito Y cuide la doña Sari Primero, Gaby Señoras y señores Representando Al mercado de transferencia De la vía la ule A su total A su total Mi querida Gaby Gustav Miren ustedes Ahora sí, señores Buscando una sandalía hermosa Playera Aquí en el Club de la Mañera En la montañita del party Del compañero de la mañana Y tenemos Representando ¿A quiénes? A Bambi A Bambi Viene Doña Sari De Baja Montellita Señoras y señores Miren ustedes Esas piernas Dándole el sabor De la cumbia A la cumbia Aquí en el Club de la Mañera Parece algo de chico, joven Cuidado Cuidado La cadera Doña Sari Que ya no puede ¡A la pared! 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 ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Swishno! Están pasados ¿Y lo haces? ¡Sí lo haces! ¡A la pared! ¡Eso! 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 ¡Es que me entra la privación! ¡Dame la cuerda! ¡Dame la cuerda! ¡Rup! 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 ¡Oye! ¡Entra la privación! ¡Eee! Y eso es mucho más todavía. ¡Es espectacular! ¡Hola! ¡No bota el negocio! ¡Sí! ¡Sí! Tengo una sorpresa porque siempre a menudo viajamos a montaña. ¿Qué? Nos encontramos en montaña y es que es uno de los juegos favoritos de Jorge. ¿Eso es lo que? Uno de los juegos favoritos. Oye, que voy a decir una cosa. Oye, que le voy a decir algo. Renita, cuando vamos a montaña, obviamente en montaña uno se comporta. Uno va tranquilo. Por si acaso, por si quiere ahí hay cronia. ¿Ah, sí? ¿En serio? Miren, miren. Aquí está, que no es mentira. Renita, cómase uno. Seguro. Pero cómase, cómase. A ver. Eso. Con confianza nomás. Delicioso. Manita, por favor, sírvase uno. Tranquila. Eso. Ahí está. Delicioso. Con todo... No, no me voy a marear. Sírvase uno. Eso. Cómase uno. Ya les voy a dar a ustedes, chicos. Voy a ver. Vean las novedades de mi amigo, después no les va a llegar mal a la casa, entonces no. Perfecto. Les voy a decir algo. Este juego es de la siguiente manera. Voy a salir. Se llama Biffo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Biffo. ¿Cómo? A ver, dilo tú. ¿Cómo se llama? El Biffo. Biffo. Ah, ya. Y ponte. Del agua. Es Biffo. De una vez, dilo nomás. Biffo. No es pájaro, es inglés. No, es el Biffo. Blompom. Los Blompom. Vean, entonces. Vean. Ya vaya, está primero. Por ejemplo. Si yo encesto la pelota en el vaso de allá, se lo tiene que tomar. Ah, ya, ya. El que sea. El que sea. El donde caiga la pelota, por ejemplo. Ahí. ¡Ahí! ¡No hizo así! ¡Pimpo! El que no tiene que dar un golpe, puede dar un golpe como no puede ser. A ver, más claro, es mi cumpleaños y yo pongo las reglas de juego. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Soledad, vete con pareja ahí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Yo estoy en la recosa bola! ¡Va! 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 ¡No mire los ojos! ¡No mire los ojitos! ¡No mire los ojos! ¡Todo, todo, todo! ¡Niña, no mire los ojos, por favor, Gaby! ¡Todo! ¡Están llenos! ¡Están tiernos, ¿no? ¡Te ayudo! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡No, hay que hacerle mención! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡No! ¡Vamos, embajadora! ¡Tire! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¿Cómo, qué? ¡Lance la pelota! ¡No! ¡No! ¡Careca! ¡No! ¡No! ¡Lance la pelota! ¡No, Rosari! ¡No! ¡Va, doña Sari! ¡Dos, Rosari! ¡Concéntrese! ¡Dos, Rosari! ¡Dos, qué niña! ¡Por Dios! ¡Mire! ¡Mientras seguimos practicando el disco! ¡Mientras seguimos, ¡Exacto! Luna, esa es la última Te tengo una excelente recomendación Te tengo que decir algo muy importante ¿Qué esperas para probar el nuevo Asepsia bicarbonato de sodio? Asepsia te presenta el primer jabón con bicarbonato de sodio Uno de los ingredientes naturales más poderosos Ya que limpia profundamente y exfolia rápidamente tu piel Nuevo jabón Asepsia bicarbonato de sodio Asepsia, el experto en limpieza y cuidado de la piel Ahí está Nos vamos a una pausa comercial Mientras seguimos jugando el mismo Señoras y señores Música de cumpleaños Vámonos de cumpleaños que viva el cumpleaños de la mañana Os gusta la baria Los Pachis 30 Prevido a poner ese botón Volvemos con más del club de la mañana Señoras y señores ya estamos aquí en el club de la mañana Hoy tendremos invitados de lujo Música de cumpleaños que viva el cumpleaños que viva el cumpleaños que viva el cumpleaños que viva el cumpleaños de la mañana O sea, Ingrid me escribió como a las 6 y 5 de la mañana Y nunca se levantes ahora Y nunca se levantes ahora Con Indalo, con Benji Y Benji está en la escuela Con el hijito de ella a cantar el cumpleaños Así que es un hijito que venías al programa Guardo el secreto Guardo el secreto Por fin de ella, quiero decirte que las tosias se han puesto en las redes a decir cuántos años verdaderamente tienes tú Porque quieren ir a esa cena 28 Imagínate, ustedes saben, 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Pero eso no es el 81 Uy Perdón Oye, pero a ver Y pero es el 70, nadie te dice nada No Escucha Díselo 8 cuando entraste al canal Por favor, chiquito Apunta, Margarita, que ella estuvo en el casting de combate Ahí va, ahí va, ahí va Margarita, yo entré de 20 años aquí No, de 18 A los 28 Repito otra vez Esta gente como es mía, tiene el cumpleaños Pero yo voy a sacar la cédula Es rápido, la cédula Es que la cuenta La jefa de recursos humana tiene todo Deberíamos de leer Deberíamos de leer un mensajito que están poniendo A ver, papá En las redes sociales Si están adivinando o no ¿Cuál es la edad verdadera de Jorge Heredia? Porque él prometió una comidita con ellas No puede ser loco Aquí está 5, 4, 3, 24 Dice el 4, dice el 4 24 Dice el 24 Pero el 28 Ahora, lee bien 24 Ahora, ahora, lee Ya dicen 32 35 25 25 25 25 25 25 25 Mira, hay una persona que pone fecha Dice Jorge, 1985 1985 Menos 2019 34 34 Se equivocó Perdido Socia Mira, por aquí hay una que te dice Cachi 30 Dice 29 Añitos Jorge Heredia Ganó también La socia Estamos por ella La que dice que nació en el 85 Yo prometí Sarita, mira Usted me hizo labrando Hoy día Todo iba bonito A ver Ahora vamos a jugar Descubre si el brownie es verdadero o falso Ok, perfecto Así es, mi hijo Usted es el compañero Usted es el compañero Explique cómo es la temática Cómo jugamos Facilito A ver Primero que nada Escúchenme Se olvidó Escúchenme Se le borró el cassette ¿Qué pasó? Escúchenme Un paso para atrás Todo Eso Ahora Escuchen bien Escuchen bien A ver, miren Es tan facilito Si le toca a careta Tiene que decir Falso o verdadero Él dice falso Y tiene que ir Y agarrar un brownie Y si es falso No pasa nada ¿Cierto? Y si es verdadero ¿Qué pasa? Tampoco pasa nada Gata o pierde El chupito ¿Ok? Se lo coge Y el chupito Y el chupito Así es Acuérdense que estamos en montaña Y en montaña Perfecto Empieza la embajadora Venga, embajadora Venga, embajadora Venga, embajadora Ahí nomás Ahí nomás Usted Mire todos esos brownies Que están ahí Escoja uno Escoja uno primero Dígame cuál No, dedito señales Este Usted me va a decir Si este es falso o verdadero Lo tiene que morder Lo tiene que morder Para ver si es falso o verdadero Si es falso o verdadero Piense Montañense Ahí nomás Redoble Uno Tres Dos Ahora Dígalo Dígalo Dice que es verdadero Lo va a perder Muérdalo 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 No, así Muérdalo No, muérdalo A la madre ya Si es verdadero Se va a hacer Sí Eso No 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 Venció Venció Agarra un chupito Arriba Qué rico Ahí con guapo Chupito Este por si acaso Es yo del ceviche De carreta de montaña Chupito bendito Chupito bendito Chupito bendito Chupito bendito De mi tormento De mi tormento ¿Qué haces afuera? ¿Cómo? ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vente pa' dentro Vente pa' dentro Arriba, abajo, al centro Y adentro ¿Qué es? ¡Ah! A ver, Ingrid Quiero perder Quiero perder A ver Escoja un pastel Vamos Este Este Falso o verdadero Es No puede decir nadie Piénsalo Falso o verdadero Piénsalo Verdadero Verdadero Muérdalo, por favor No, sin tocarlo Muérdalo ¡Ah! ¡Es eso! Chupito Chupito contigo Chupito, por favor Dísela Chupito bendito Chupito bendito De mi tormento De mi tormento ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vente pa' dentro Vente pa' dentro Adentro Eso De una, de una Ahora Eso Llega Vamos, careca Vamos, careca Escoge uno Escoge uno ¿Qué fue el cierre para que Representando a los hombres Para los mujeres ¿Qué haces equivocado? Usted también Este Representa el gremio ¿Es falso o verdadero? Para mí que es verdadero ¿Qué fue el cierre para que Es verdadero ¿Verdadero? A ver Sin tocarlo Sin tocarlo No No puede mirar A ver ¡Ay, verdadero! Quítalo Quítalo Escoge uno Escoge uno No acaba Sin tocarlo ¿Falso o verdadero? Sin tocarlo ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Seguro? Vamos, muerde Sin tocarlo A ver, vamos ¡Vamos! ¡Venga, Juanita! ¡Venga, Juanita! A ver, Juanita ¿Cuál tiene usted, Juanita? Oiga, si acaso, Juanita Es una asociada Que participó ayer Pero venía a confiar Gracias, Juanita Un abrazo Eso, Juanita, bello ¿Usted qué dice? ¿Falso o verdadero, Juanita? ¿Falso o verdadero? ¡Falso! ¡Muerda, Juanita! ¡Muerda, Juanita! ¡Ay! ¡Verdadero! ¿Qué es eso, viste? ¡Vamos! Ahora, Juanita ¡Vamos! 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 ¡De mi tormento! ¡De mi tormento! ¡Qué haces afuera! ¡Qué haces afuera! ¡Ven, Estefadito! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven, Estefanía! Gracias, venga, Estefanía Escoja uno Oye, Juanita Tiene una emoción Me gusta A ver, Estefanía ¡Falso o verdadero? ¡Verdadero! Vuelve, Estefanía ¡Muerda, muerda, muerda! ¡Muerda! ¡Chupito! ¿Eso quiere decir? ¡Eso no, ese no! Por eso que las mujeres siempre creen ¡Eso no, no! ¡Chupito, Bencito! ¡De mi tormento! ¿Qué haces afuera? ¡Vente para adentro! ¡Ahora! ¡Belleza! ¡No sé que ahí era este Pero las pelis sonras! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No, mi, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y con uno? ¡Ya, Cito! ¿Falso o verdadero? ¡Verdadero! ¡Soledad! ¡Seguro! ¡Segura! ¡Segura! ¡Ya estoy dudando! ¡Seguro! ¡No, ya, Chupito! ¡Verdadero! ¡Eso es lo que quiere es el Chupito! ¡Verdadero! ¡Verdadero pero quiere el Chupito! ¡Venga, Aura, 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 Aura! ¡Eso es Aura! ¡Vamos! ¡No lo vas a ver Aura! ¡Este! ¿Falso o verdadero? ¡Verdadero! 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 ¡Seguro, Carlos! ¡Uno, dos, tres! ¡Muerda, mi negra! ¡Desabocadiza! ¡Eso es lo que quiere! ¡Se le salió a las carillas! ¡Lo volvió, compadra! ¡Lo volvió! ¡Doña Sari! ¡Dembajadora, vamos! ¡Dembajadora! ¡Tenemos cuatro! ¡Tenemos cuatro! ¡Ayuda, Caleta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, ¿cuál? Careca no puede decirse de careca, ¿verdad? O sea, siempre anda jugando la mala patata. ¿Cuál es, Majadora? ¡Este! ¡No lo toques! ¡Falso o verdadero! ¡Verdadero! ¿Está segura? ¿Está segura? ¡No, pero ya! ¿Pues qué puedo hacer? ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Verdadero! 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 Uno de los chicos de Basía y a ver... ¡Uno! ¡No lo toques! ¡Ecoge uno! ¡Este! ¡Falso o verdadero! ¡Verdadero! 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 ¡Como los hombres acertados! ¡Todos los hombres han acertado! ¡Vamos los hombres! ¡Ecoge uno! ¿Cuál de los dos? ¡Este! ¡Falso o verdadero! ¡Me damos cómo dijo! No hay comodín. Vamos, falso o verdadero. 50-50. Como diga, joder. Vamos. Verdadero. ¿Está segura? Sí. ¿Puede cambiar? Segura. Vamos. Muere duro. Muere duro. Hijo falso ya. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Dónde Asari? ¿Dónde Asari? Venga. Falso, falso o verdadero, Doña Asari. A ver, deja ver. Bien, bien, bien. Bien, bien. Gracias. Verdadero, verdadero. Verdadero. Doña Asari, uno, dos, tres. ¡Muerda! 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 No, Doña Asari. ¡Es falso, es falso, es falso! ¡Es falso, Doña Asari! Suéltese. Suéltese. Suéltese, por favor. Todas las esponjas de la barra de los platos me las han dañado. Chupito bendito, Doña Asari. Vamos. Díjensele saliendo. Ay, Dios mío. Este se levanta muerto. Chupito bendito de mi tormento. ¿Qué haces afuera, papacito? Vente pa' adentro. Mira, me han puesto justo la colita del camarón. Eso. Uno, dos, tres. ¡Qué belleza! Oye, y le voy a decir una cosa. Este juego se lo quiero agradecer a todos mis amigos. Fernando Real, de Ceviche Levanta Muerto. Así que, ya saben. Lo pueden encontrar en Instagram como Ceviche Levanta Muerto. Está espectacular. Déjame probar. ¡Chup! 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 ¿Qué vamos a hacer, Renita? Vámonos de chupita. ¿Qué le parece a esas bailaditas? ¡Esa bailadita! ¡Pero vamos entre todos y todos! ¡A ver! ¡Les tengo pagado de hacienda hasta las dos de la tarde! Todos, hasta el grupo, van a bailar el día de hoy. Así que, mucha atención. Y esto está bueno. ¡Ranita, aplique esto por el huevo! ¡Bueno! ¿Cuántos somos? Somos como quince, ¿no? A ver. ¡Cinientos! Somos como quinientos. Yo digo, un cierto número, se agrupan y si quedan por ahí votados, esos pierden. Y vamos a chupita. ¿O la tienen a mi juega? ¡Claro! Todos, todos vamos a jugar. A ver. Yo les voy a acá. Yo les explico. Yo les explico. ¡Ranita! ¡Dímonos! Vamos a bailar todos al mismo tiempo. ¡Ranita dice, grupos de tres! Y el que se queda afuera, chupa. ¿Esa es? O sea, es como cóctel sin alcohol, por cierto. ¡Correcto! ¡Vamos, Lumita! ¡A ver, música! ¡Y dice! ¡A bailar, cojo! ¡Vamos, Lumita! ¡En un plano de Cachitrín de Lejoncito! ¡Eso es! ¡Eso sigue! ¡Vámonos! ¡Vámonos de cuatro! ¡Me gustaron ya! ¡Ah, bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Estamos bien! ¡Ay, me gustaron! ¡Qué susto! ¡Me gustaron ya! ¡Me gustaron ya! ¡Me gustaron ya! ¡Vamos, Lumita! ¡Rápido! ¡Suéltalo! ¡Vámonos de la Navidad! ¡Vámonos de la Navidad! ¡Eso! ¡Muévalo! ¡Muévalo! ¡Súbele! 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 ¡Vámonos de la Navidad! ¡Vámonos de la Navidad! ¡Cachitrín de la Navidad! ¡Vámonos! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y de a cinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Cinco, cinco! ¡Dieje, cinco! ¡Dieje, cinco! ¡Si no tengo cinco! ¡Acá hay muchos! ¡Acá hay muchos! ¡Acá hay muchos! ¡Aquí hay muchos! ¡Ella, ella! ¡Y ella se me quedó! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Chupito, chupito! ¡Chupitos! ¡Fresia! ¡Los chupitos! ¡Fresia! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Los chupitos ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Los chupitos! ¡Ok! ¡Ahí van los chupitos! ¡A ver, ahora! ¡La que perdió! ¡Chupitos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Siguiente, Renita! ¡Oye, dame una a mí! ¡Una Saria! ¡También, porque se me ha puesto media privadona! ¡Vamos, ahora! ¡Ok! ¡Vamos, Lunita! ¡Lunita, a ver! ¡Vamos, que no deje de comer ahora! ¡Por Dios! ¡Lunita, a ver, que no deje de comer ahora! ¡Y sí, 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 eso! ¡Y nos vamos de... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y nos vamos de... ¡Siete! ¡Siete! ¡Vamos, que no deje de comer ahora! ¡Lunita, a ver, cuéntame ya, por favor! ¡A ver, cuéntame ya, por favor! ¡Este gajo perdido! ¡Vamos, ponga ahí! ¡Vamos, ponga ahí! ¡Venga! ¡Ay, todo aquí! ¡Vamos! ¡Voy a seguir jugando! ¡Ya veo! ¡No, no! ¡Todos perdidos allá! ¡Todos dame la chupita, Jorge! ¿Qué piensan? ¡Que se van a agrupar como de a veinte y no van a... ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Y ahora sigue comiendo! ¡Ya! ¡Amigo, ¿usted por qué no juega? ¡No! ¡Venga, venga nomás! ¡Luna, se prepara, por favor! ¡Ahora! ¡Ponga esa, pero que van hasta el piso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora deja de comer, por favor! ¡Vamos! Estoy viendo que no me hagan drama porque los estoy viendo que se están a lo... Chupito, 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 chupito. Cachín 30, cachín 30. ¡Eso! Otro más, otro más, otro más. ¡Cobre, doble por el cumpleaños! ¡Cobre, doble por el cumpleaños! ¡La crítica, vení! ¡La crítica, vení! ¡Cobre, se pasa a tomar! ¡Cachín 30! ¡Triste, triste, triste! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lunita! ¡Una eso para el piso! ¡Y dice! ¡Sigue la movida, sigue la movida! ¡Eso! ¡Y nos vamos de ocho, 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 ocho! Muy especial de esta mañana en tu cumpleaños, mi querido Cachín 30. ¿Qué me va a salir ahora? Tu Cachín 30. Cachín 30. 90, 60, 90. Demos la gran bienvenida a... ¡Dominica Saponidi! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! Y dijeron, ¿escúter o bicicleta? ¡Escúter! Tú tenés de bicicleta. Ya está. ¡Ah! Y ya está.